Esto es una cosa que yo ya no la hago, pero como siempre me recuerdo que los niños la han traído 500 veces desde que eran chicos. Pero estoy seguro que ninguno de los hijos de ellos recibe una poesía a los 90 años como yo los tengo. Empezamos. Sobre una esquina infradera y un diáfano azul del cielo cruzaba en rápido vuelo una nube pasajera. La nube vio la pasar una flor que abrazada se moría y en su penosa agonía le dijo así con amor. Yo te bendigo la suerte que es contigo generosa. Dios te manda, no hermosa, a librarme en la muerte. Joven soy, morir no quiero. En tu montada estorfío una gota de rocío porque da porque me muestro. Pero la nube orgullosa, insensible caminando, no puedo, dijo pasando, se espira la noble rosa. Que si todos los pesares de las flores mitigaran, pienso que no me levantara con el agua de los mares. Las flores salió un suspiro y la nube en el momento, agitada por el viento, siguió su rápido giro. Cruzó la selva sombría, cruzó también la ribera, pero siempre a donde quiera la tristeza la seguía. De pronto sintió una terrible e indefinida hacienda y por fin tuvo piedad de la rosa moribunda. Y del punto en que se hallaba, con rapidez se volvió y a la pradera llegó cuando la tarde espiraba. A la flor sobre la frente tendió su ligero ganto y regándola de llanto, exclamaba dulcemente, despierta, yo soy despierta, yo te traigo la alegría. Más la flor no respondía, la infelicción estaba muerta. Guardar tan triste elección en el alma desde ahora, señores, mostrarle al que llora una santa compasión. Si el pobre a lo largo va, no le mire y contesté, que es muy triste hacer el rey, cuando es inútil quizás, cuando no sirve. ¡Bravo!